Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Esto es Sin Fronteras. Hoy a las 10 horas en el Puente Internacional Anzaldúas se llevará a cabo un evento interesante en el que se anunciará un programa llamado Pride, que es una especie de adición a una ley de seguridad nacional pasada la semana pasada, valga la redundancia, sugerida por el congresista Henry Cuellar, esta adición que busca mejorar el trato que los oficiales de aduanas y protección fronteriza dan a los visitantes extranjeros en los puentes internacionales. El Acta de Justicia para Víctimas del Tráfico Humano, una iniciativa de ley propuesta por el senador tejano John Corning, sería puesta en consideración hoy en el Senado. La iniciativa busca que el crimen no quede impune y que quienes compran servicios sexuales de niños que son víctimas del tráfico humano reciban el castigo que merecen y las víctimas el apoyo que necesitan para que puedan continuar con sus vidas. Un matamorense de 26 años fue arrestado por agentes federales en el Puente Internacional Gateway en Brunsville tras intentar contrabandear a los Estados Unidos cerca de 90 mil dólares en cocaína. El hombre fue detenido en el puente al encontrárselo en su vehículo Ford, un total de 11.7 libras de cocaína. Una pareja de Dana vio en las redes sociales, en la pulga online, en Facebook, un anuncio que ofrecía una casa rodante. La pareja se interesó, hablaron vía telefónica con el presunto vendedor, acordaron ver la casa rodante, pero cuando lo hicieron en una zona rural de Dona fueron asaltados a punta de pistola. El hombre fue golpeado en la cara. Las autoridades piden a usted ser muy cauteloso al momento de hacer algún trato en línea. Si sabe algo de este caso, comuníquese al teléfono en pantalla. Una fianza por 15 mil dólares recibió Marisa Gobe acusada de provocar la muerte de Elizabeth García la semana pasada al arrollarla con su vehículo sobre la salida FM 803 en Brunsville. La mujer se entregó a la policía la semana pasada luego de que se le ordenara el arresto en su contra. Nos vamos al clima. En el clima tenemos vigentes las posibilidades de lluvia para nuestra región. La temperatura máxima hoy en Brunsville será de 63 grados, la mínima de 55. McAllen, 68, mínima de 55. Río Grande City, máxima de 70, mínima de 50. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a las noticias. Soy Reina Luna y esto es Sin Fronteras. Cuatro personas habrían sido detenidas en torno al atentado contra un vehículo que formaba parte de la escolta de la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar. El secretario de gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza, dijo que los arrestados son Emanuel Zúñiga, los hermanos Cristian y Alejandro Atkinson, al parecer ciudadanos americanos, así como Neftali Esquivel. La Policía Federal los detuvo ayer a las dos horas, al parecer confundirían la escolta de la alcaldesa con enemigos. Estos jovencitos formaban parte del crimen organizado. Así que, de acuerdo a Garza, un atentado contra Leticia Salazar quedó descartado. Por su lado, en un comunicado la presidencia municipal de Matamoros dijo que la alcaldesa habría puesto una denuncia sobre los hechos. Se supo que anoche rendía declaración ante un agente del Ministerio Público y en las redes sociales Leticia Salazar dijo, agradezco de manera sincera a quienes les preocupó mi integridad física al saber del ataque que sufriera el día de ayer a manos de delincuentes. Esto lo dijo textualmente en su página de Facebook. Cambiando el tema, si usted vive en Matamoros y tiene vidrios polarizados, será mejor que los aclare antes del 14 de este mes de marzo, porque si no, será multado. Autoridades de diferentes niveles montarán retenes en los que se estará verificando que se cumpla con la ley. Esto forma parte de un operativo de seguridad para Matamoros. En el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas se inauguró la Bienal de las Fronteras, que desde un principio buscó convertirse en un factor de diálogo e intercambio de los más recientes conceptos y prácticas artísticas. Es una colección, tres proyectos de curaduría, ocho curadores galardonados, tres menciones honoríficas y 55 piezas de artistas procedentes de 22 países. Suman 33 obras premiadas y adquiridas por el ITCA, que usted puede apreciar del 5 al 30 de marzo en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas. Transmitimos desde Brownfield, Texas, por Estrella Tavis, a través del canal 23.2 por aire, 811 cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente al clima. No dejen la casa del paraguas porque lo van a necesitar. Las posibilidades de lluvia son muy elevadas. Este martes, 94% para nuestra vecina ciudad de Matamoros. La temperatura será de 18 grados como máxima, mínima de 13. En Reina, temperatura agradable también con grandes probabilidades de lluvia. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.